hermanos espero de verdad haber ganado o sea haber conseguido 10 mínimo vamos a intentar a ver qué pasa voy a llegar a jugar No mames, si me gastó Si me chingó bastante, no mames, güey No, ya morí, güey Bájate, güey, va a explotar la gorda Bájate Ya valí madre No mames, la gorda explotó Voy con Revenant Voy a transportar en ese punto Donde está ese gorgo ahí Ahí está Toma la pinche, gorgo No me voy a mover, hermanitos ¿A qué me voy a quedar? Hay que también si no me muevo Hermanos, las balizas están allá Consumiendose Se consumen No podemos hacer mucho Saludos, Jokers Saludos, hermanos Eso es a lo que me refiero Las balizas, hermanos Están ahí No más O sea, están solas, bro Las balizas están solas Literal Tenemos que irlas tomando Yo no tengo Yo no tengo, hermano Tendría que gastar oro Para terminar La partida esta Con agua fría Te relajas con agua fría Está buena el agua fría, hermanos También me gusta bañarme con agua fría Vamos bien, hermanitos Estamos relajados Relaja la raja pinche, Guille Vamos a darle muchos Fatalities Vámonos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esos güeyes se están apoyando Creo que sí se están apoyando Vamos con este, cabrón Ven, 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 ven Con todo, por favor No, no, no No me desarriba No me desarriba, Guille Ah, ya no tengo escudos No tengo escudos Coño No te petes No te petes Ahí está Voy por la baliza Voy por la baliza Oh my god Sacamos titán Podemos ganarla Podemos ganarla Eh, me enfermé, Anthony Estuve enfermo, hermano Por el pinche café Refresco y todo el pedo, güey Estuve grave No, bueno, no grave, pues, güey Pero Pues sí estuve Sí estuve Sí, este Tanto así que me lo prohibieron Pues vaya Voy por esta baliza Y voy por la otra Hermanos Espero de verdad Haber ganado O sea Haber conseguido Diez Mínimo, güey Diez balizas Hemos ganado Güey, no mames Hemos terminado Ya My god My god Chicos De verdad, eh Oh my god Fíjense Estuvo Estuvo bueno El combate Vaya que sí, eh Por fin Dice Anderson Jajaja Brother La neta que sí, eh Estuvo Uciel Gracias hermano Por el apoyo Bienvenido hermano Julio Adrián También Saludos hermano Ahí está chicos Lo hemos conseguido ya Ya estamos acá Dice Destruir a los enemigos Y ganar Con dos Son dos hazañas Igual En batallas Victoriosas Eso En victorias En batallas Victoriosas Puedo irme A Free For All Y puedo destruir La cantidad De robots Y puedo ganarme Entre primero Y segundo lugar Eso sí Y vamos a irnos Con los Que Ah no Este no es Era dos mil hermano Los mil quinitos También Lo vamos a abrir Ahí está Este lo vamos a conseguir Para abrir Son cinco días Si lo conseguimos Hermanos Uf hermano Ahí está Esa es la más Al gato Si hermano Ahorita Ya no Salchipapa Venga Ahí está Dos mil de oro Es que estos dos mil de oro De verdad Los necesitamos Si o si Se necesitan En el hangar Los dos mil de oro Oh my god Y bueno chicos Que les parece La plataforma Aquí En la que Hemos estado Transmitiendo en vivo Este Este va a ser Un nuevo comienzo Chicos La verdad Va a ser Un nuevo comienzo Para todo esto Y la verdad Quisiera Darle la gracias A todos los que Nos están apoyando Y viendo En el stream Así que Este Muchas gracias Por el apoyo Tengo un nuevo comienzo 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 Tengo un nuevo comienzo